A ver hijos del sol yo saludo un puño que tal chicos Bueno hoy os traigo un vídeo muy interesante Yo recuerdo ver esta película en mi infancia Seguro que vosotros también Pero hasta que uno no conoce las claves No sabe reconocer estas películas como una gran verdad Estamos hablando de Planeta Salvaje Atención, una película Anunnaki de la década del 1970 Los drags son una civilización que se extiende por el universo Y tienen unas mascotas, se llaman homens Que son hombres, son humanos Ellos son gigantes, son azules Son seres muy avanzados Tanto en tecnología como en meditación Como en maquinaria Esta película es alucinante Tiene un arte abstracto que es una locura Pero hay que ver lo que refleja esta película Cómo lo refleja Y del tiempo que es Yo creo que muchos ilustres de nuestra historia Han tenido información Privada y confidencial Sobre lo que pasó aquí en la Tierra Y quién sabe Quizá lo que estamos a punto de ver Es cómo era este planeta Antes de que se fueran los dioses Porque eso es lo que creo yo Estos seres son gigantes Tienen una tecnología increíble En la película, si la veréis Entera, me refiero Yo os pido que la veáis completa, por favor Es alucinante Una niña recoge a un on, a un humano Y los drags aprendían Mediante un tipo de corona Que le venía toda la información a la cabeza Y por un fallo En el collar de su mascota Del humano Todo lo que aprende En la película Una niña drag Lo aprende el humano Y esto Lo que pasa es que este humano Se vuelve un líder Y crea incluso una revuelta Esta película es alucinante Las semejanzas con los Anunnaki Son alucinantes Incluso los niveles de meditación O sea, cómo refleja La sociedad De antes esta película Es increíble Los drags Son seres altamente evolucionados Son gigantes Tienen poderes mentales Que los ohms no entienden Pueden levitar Y tienen otro tipo de conciencia Pero igualmente Aunque sean seres tan avanzados Tienen al pueblo De los humanos De los ohms Los tienen Los han empujado A vivir como salvajes Escondidos en cuevas Y en pequeños grupos Esta película Es muy interesante Yo os pido Que la veáis chicos Porque de verdad Que es reveladora Quién sabe Si esta película Refleja Cómo era la vida Cuando estaban aquí los dioses Y nosotros éramos Un pueblo subyugado A ellos Chicos Empezamos A través de esta historia Nos sumergimos en el drama De dos sociedades Enfrentadas entre sí A través de la opresión Y un incierto destino Que acecha A estas dos razas Abocadas A la propia destrucción La película No aclara Si es el planeta Tierra Milenios antes De nuestra época O es Otro planeta Pero los drags Son una raza extraterrestre Con forma Humanoide Pero mucho más antigua Que la humana Con piel azul Orejas como aleta de pez Y enormes ojos rojos Los drags Viven mucho más tiempo Que los humanos Una semana drag Es el equivalente A un año Humano Los oms Los humanos Han sido domesticados Como mascotas Pero otros Corren libres y salvajes Y son exterminados Como plagas El trato de los drags Hacia los humanos Contrasta Con su alto nivel De desarrollo Tecnológico Y espiritual La historia Comienza así Con una mujer Corriendo Que mira atrás Perseguida Por un gigante azul Y una enorme mano Desciende Y bloquea su camino La mujer Perece Y esta niña Se queda como mascota Al bebé Y la usa Como juguete La historia Continúa Con el Collar de aprendizaje O la corona dorada O la corona dorada Una corona De aprendizaje Para los drag Algo ocurre Con el collar De esclavo Que todo lo que aprende La niña Lo aprende El humano A partir de ese momento El humano crece En consciencia Y en inteligencia Y el crecerá Muy rápido Y más tarde Escapará A un mundo salvaje Y ahí encontrará A otros humanos Salvajes Y sin orden Ninguno El intentará Agruparlos Enseñarles Y hacer una comunidad Porque los altos drags Tienen planes Sobre esta plaga humana Y tendrán Que emplearse A fondo Para escapar De los drags La película Es muy interesante Chicos Os recomiendo Que la busquéis Aunque sea subtitulada Pero refleja Muchísimos aspectos De la sociedad Increíble Y nos muestra Una sociedad Posible En el futuro O en el pasado En la película Si os fijáis Dejan ver Que el planeta Tierra Está desolado En un estado Post apocalíptico Y los humanos Se han olvidado todo Y simplemente Se mueven Por la tierra Por instinto Por eso digo Que no sé Si es anterior O posterior A mitad de la película Te das cuenta De que los humanos Se han vuelto una plaga Y el gran consejo Planea eliminarlos Ellos utilizan Unas burbujas Y cumplen La función De la meditación Y también La función nupcial Se casan entre ellos Y con entidades De otros planetas Algo que sucede En la película Cambia esto Y es que los OMS Abceden hasta La sala de las esferas Y logran causar Un caos Brutal Los OMS Lanzan rayos Destruyendo estas esferas Y entonces Se detiene la masacre El consejo Drag Decide buscar La forma De que ambas razas Vivan en paz Y la escena Y la escena final Termina Con la corona De aprendizaje En la cabeza De un drag Explicando la historia De aquel OMS De aquel humano Que salvó A toda una raza De esclavos Y fueron liberados En un planeta En la galaxia Esta película Es brutal Chicos Tenéis que verla Varias veces Espero que os haya gustado Ya no os doy más La chapa Chicos Y juzgar las imágenes Por vosotros mismos Un puño Y una garra Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Gracias 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 Gracias